¡Ahhh! 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 ¡Pfff! ¿Con que azulito? ¿Dónde anda Vegeta? Para ponerle una patiza de perro bailarín ¡Aquí estoy, Cacaroto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente para acá! ¡Te voy a destruir primero! ¡Maldito insecto! ¡Ja, ja, ja! ¿Listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Echale ganas Veggies! ¿Tú que eres de mi equipo? ¡Váyate! ¡No me distraigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te quiero hacer el parito aquí! ¡Más con parito! ¡Ja, ja, ja! ¡No pesas mis paritos! ¡No seas alburero! ¡No, no dije nada! ¡Andale! ¡Ya te echo porras Veggies! ¡Venggies! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Echale ganas Veggies! ¡Tómale! ¡Uy! ¡La venganza! ¡Pero ahí viene mi papá! ¡Ah! ¡Muchidito! ¡Ven acá! ¡Tómala Barbón! ¡Ven acá! ¡Pegándole al... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ardo! ¡Se bajó! ¡Ay, Picoro! ¡Estás muy verde para aguacate! ¡Estira las manitas, Picoro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se me fue el barro, Pe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le destira la perita, eh! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! tengo yo la vengaza de napa chavos contra el papá del guapú mientras mas grandotes mas pesado cae espérate espérate soy el napa 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 como la ven si soy hasta napa si la armo chavos este fue es black por su espalda o no? es que no tengo un pelo de tonto oh me estan dando te puedes kicoro espérate nos deje cuenta Toma la barbón Estaba muy verde para aguacate Qué barbaridad Ok bueno entonces ¿En cuánto lo estás vendiendo? Es un regalo Nos das dos por favor Bueno entonces nos vamos a dedicar a jugar Este juego todas las tardes Exactamente Esto va a ser más interesante Hasta que nos salga Hasta que se nos haga callo Oye estos entumbes Los brazos Está chido Para jugar horas y horas Me gustó Salvo que llaman para su canal Se suscriban Pues bueno ya nos vieron jugando Suscríbanse a Desdoblados Esto no tiene nada que ver con Desdoblados Nada verdad Doblaron el juego Lo que no se debe hacer en el doblaje Es muy divertido la verdad Yo no soy gamer Pero es súper divertido Ahora no me quiero imaginar Los que son verdaderamente gamers Oye